es que es que yo por ejemplo tengo un horario muy como tengo el trabajo que tengo pues tengo unos horarios muy malo entonces para mí es muy difícil establecer una hora pero bueno poquito a poco un noto aquí encima me dispara me ha dado un puñetazo el tío guarro viene a mi casa me pega un puñetazo tú sabes cómo lo llama mi hijo no buggy soft necesito una barquita no hay barquita para aquí no hay barquita marco va a ver barquita para ti no hay barquita a pie que está muy gordo en el mundo de twitch la gente se ha animado mucho a hacer directos es que en youtube es un trabajo es un trabajo y gordo porque tienes que hacer la miniatura tienes que ponerte a renderizar el vídeo a editarlo en youtube tenemos 9500 suscriptores pero ya te digo hace falta mucho trabajo y y estás trabajando tienes un horario laboral medianamente en condiciones pues te va a costar la se que es la mica que me voy a ir pero que guapo los vehículos los vehículos si me han gustado mucho tío de este juego he cogido el helicóptero y demás y y sí 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 y empiezan a tirarle todo el mundo empiezan a tirarle cohetazos a los helicópteros y tirarte del helicóptero es que yo nunca me he tirado del helicóptero directamente sabes que te digo el helicóptero yo que pasa y que pasa pues repetí pues repetí la misma esta misma vamos 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 Te di, cabrón Hay un chaval que no para de hablarme Torito, le con 99 o algo así Porque no puedo hablar en el chat Dile que me mande privado porque Mira, este tiene lanzacohete He estado haciendo de todo Pero de todo, de todo Y lo mismo Me han dicho que Lo mismo reiniciando el directo Pues pasa, no sé si me está escuchando Entendido Dice aquí, desbloquear Ahora Y le con un chaval que En el chat Tengo que Reiniciar El director Mi mujer Debajo de la De la cortina Del croma Se ve una manita Ahí Cogido mochila Sí Ya he matado a dos Tienes discord Sí que tengo discord Un segundo Pero ahora no estoy Porque estoy en play 4 Lego Ah bueno Si, escúchame Hay un panel Tengo un panel En el que En el que si presionáis el panel Os lleva directamente a mi discord Un panel abajo Que pone discord No sé si me oyes En el directo No sé si me lo es Apase de dispararle, tío, podía dispararle, pero... Venga, vámonos. Gracias, Gomius, tío, por avisarme de los de Leggong, porque es una movida, tío. Gracias, Gomius. Gracias, Gomius. Gracias, Gomius. Gracias, Gomius. Un segundo. Ahí está. Vengan, camión, si le disparo. Gracias, Gomius. 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 Tampoco. ¿Qué como? Me ha quitado la armadura, el tío perro. Pásame el link que no lo veo Ahora mismo te lo paso un segundo Tirándole Es en uno de los paneles Pone Discord justo debajo del vídeo A ver dónde se cierra A ver dónde se cierra El King García Hay uno aquí que se llama el King García Estoy justo en el centro, tío Esto es muy malo No, 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 no Venga, quedamos 4 Uno detrás mía Que pepinazo mete, tío Que no venga para acá, por favor No, niña ¿Qué va? Vale Quedamos 3 4 5 6 6 7 8 8 10 16 120 21 Yo no fallo, tío, de puta Gané, sí, señor ¡Vama ya! Puto máquina Ahí esperando hasta el final Bueno, chavales Os lo voy a dejar con este Os lo voy a dejar con esta victoria Y ya después me conecto otro ratito Venga, un saludo Hasta ahora